Hola, ¿qué tal? A mí siempre me cuesta iniciar un video y a veces no tengo idea cómo empezarlo, pero cuando continúo me doy cuenta que es muy difícil de terminar. En esta ocasión yo me propuse un reto muy interesante. Tenía más o menos dos horas libres, así que tenía que terminar el reto rápido, en menos de dos horas. Lo que me proponía, más que nada, es crear un dragón realista en Photoshop desde cero. Hay muchas formas de crear algo en Photoshop, pero considero que Photoshop no es muy bueno en la creación de algo desde la nada. Por lo general, los que usan Photoshop es para editar fotos o recortar fotos para crear cosas nuevas. Como hice en mis videos de Photoshop de anime realista. Pero igualmente, yo quería ver si podría hacerlo así sin basarme en absolutamente ninguna imagen. Para empezar, fue muy difícil. Tuve que hacer las escamas de a una. Yo estaba pensando cómo realizar este reto, haciéndolo desde cero, claramente. Para hacer escamas, básicamente, lo que hacen bastantes profesionales y artistas, es primero hacer el cuerpo y después, con algún tipo de entramado, hacer las escamas. O, si es mucho más dedicado, hacerlas una a una. Yo, por mi parte, ya que estoy usando Photoshop, hice solamente una escama y la copié varias veces. Así tenía, básicamente, mi propia imagen entramada de escamas. Fue una decisión un poco arriesgada, sobre todo porque las escamas les di un poco de brillo y eso después molesta un poco en el resultado final. Para los que no sepan, cuando uno se pone a analizar muchas fotos y hace muchas ediciones realistas, se da cuenta de algunos colores que no se tienen que usar. Por ejemplo, los colores muy vivos, por lo general, no se usan mucho en el hiperrealismo. Por lo general, cuando se tiene que usar un blanco, se usa un gris claro y cuando se usa un negro, se usa, básicamente, un gris oscuro y otros colores se usan un poco más apagados. No se usan colores muy vivos, como los que te pone Photoshop de muestra o los que usa Microsoft Paint. Para los que no conozcan mucho de la edición, si uno se pone a analizar bastantes fotos, se da cuenta que, en realidad, los ojos son grises y no son tan blancos. Esto debido a la sombra del párpado y otras cuestiones. Pero, cuando ya terminaba de hacer la edición del Ojo del Dragón, me di cuenta de que estaba creando muy cartoon, muy caricatura, así que decidí, básicamente, cambiar todo el diseño para hacer algo más acorde al ojo que había creado y hacerlo un dragón más caricatura. Uno, cuando empieza a diseñar algo desde cero, primero tiene que hacer el cuerpo de la imagen, un boceto. Prácticamente me lo olvidé, pero, de todas formas, ya que era desde cero, esa decisión creo que también influye más que nada en el reto. Así que, absolutamente desde cero, me puse a editarlo, imaginándome cómo iba a quedar. Para empezar, hice un dragón rojo, obviamente. Yo, cuando pienso en dragones, pienso, no sé por qué, en colores rojos. Esto, básicamente, es algo muy cultural, pero, aún así, me gusta mucho el diseño que le di. Por cierto, los dragones, por lo general, son asociados al demonio, al diablo. Esto, más que nada, por la llegada del cristianismo a Europa. Ya que cualquier semejanza a algo malo, a algo peligroso, en otra cultura, se lo asemejaba directamente con una imagen maligna en la religión cristiana. Esto, básicamente, para ayudar a convertir a las personas al cristianismo y que adopten su cultura. Por eso, mi dragón es algo demoníaco. Además de ser rojo, le puse unos cuernos muy pronunciados y un ojo que, básicamente, es muy demoníaco. Quise basarme, más o menos, en este tipo de dragones cristianos de los relatos medievales. Cuando ya estaba haciendo la escama, me di cuenta que este dragón tendría que tomar esta postura más caricatura. No había otra forma y creo que ya perdí el resto directamente cuando empecé a hacer el ojo. Pero, aún así, puedo lograr un buen realismo basándome en un tipo de estilo de caricatura. Y, básicamente, lo quiero demostrar aquí. Cuando uno hace escamas en Photoshop, no es posible usar mucho la herramienta de difuminado que yo uso muy a menudo. Así que la reemplacé por mi otra herramienta favorita que es la de clonar. Así que, básicamente, estaba clonando escamas por escamas para que la imagen quede más o menos bien construida. Los dientes también los hice muy puntiagudos. Quería expresar un dragón maligno, un dragón diabólico, medieval, realista. Y, básicamente, no perdí tiempo y empecé a hacerle las alas y los brazos para generar mejor el cuerpo del dragón. Mi idea principal era hacer un dragón de cuerpo completo, pero, ya que tengo un tiempo muy limitado, empecé a hacerlo, más que nada, como diversión y ver si podía completarlo antes de ese límite. Ya cuando estaba por terminar el tiempo, tuve que apresurarme. Así que tuve que hacerlo más rápido. O sea, usar la galería de filtros y ver qué filtro se asemejaba más a la textura escamosa de un dragón. Cuando apliqué el filtro, ya tenía casi todo terminado. Usé mucho mi técnica de agarrar, poner sombreados en una capa y darles luminosidad y otras cosas para ayudarme a que la imagen se vea un poco mejor. De todas formas, iba a agregarle también el color después usando una técnica similar. Hubiese hecho esto desde un principio y me hubiese ahorrado mucho trabajo, pero aún así, como esto era desde cero y básicamente la idea que yo tenía era hacer un escama, multiplicarla varias veces y después darle las garras y los dientes. No me arrepiento mucho de la decisión que he tomado. Al final resultó muy buen dragón. Yo creo que es bastante interesante, muy caricatura. Podría ser usado en un estilo de portada de algún álbum de rock, parodia o algo así que sea un poco del estilo medieval, pero después de eso es una imagen bastante simple y mala. Me gustaría hacer este reto tal vez en un futuro si domino mejor esta herramienta. Aún así, en dos horas pude completar una imagen básicamente algo interesante. Yo tenía pensado hacer algo como Smaug del Señor de los Anillos, pero este resultado más cartoon también lo acepto. Espero que les haya gustado el reto que hice y nos vemos. Hasta luego.